Atrévete a ser feliz, atrévete a una nueva vida. Buenos días, soy Rosario Gordillo, su asesora en salud y bienestar. Me alegra mucho que estemos hoy juntos y vamos a tratar un tema que a todos nos afecta y nos preocupa, que es el caso del acné. Sí, muchas de nosotras somos mamás de adolescentes y sabemos cuánto les afecta ese tema, especialmente cuando están las chicas en edad de crecer, de la coquetería, no les gusta, se preocupan. En el caso de los chicos, muchas veces el acné es muy severo también y se siente muy mal. Están en el proceso de consolidar su personalidad, la misma seguridad, enfrentándose a nuevos retos en la vida. Y aunque nos parezca difícil, es un tema que hay que trabajar. También hay un tipo de acné en personas ya adultas, pero sobre todo en mujeres, pero que tiene más relación con la parte hormonal. Vamos a conocer un tratamiento Swiss Juice para combatir el acné. Tenemos dos productos. Uno es el gel, el gel de mohambé amarillo. Es una planta que combate fácilmente el acné. Este tratamiento consta de dos productos. El gel que se aplica después de lavarse la carita con un gel adecuado que también combate el acné. Complementario a este tratamiento, se debe utilizar el gel de tea tree para lavarse la carita en la mañana y en la noche. Luego, se debería de aplicar el gel antiacné de mohambé amarillo en los puntos de acné. Y que vamos a conseguir que durante el día el gel combata esos puntos, puntos negros, puntos infectados. Y que vaya trabajando a lo largo del día. Durante la noche se hace el mismo proceso, se lava la cara con el gel y se aplica en los puntos. Sin embargo, hay un complemento que lo tenemos aquí. Es nuestra mascarilla de mohambé amarillo. La mascarilla va a ayudar a quitar las impurezas de adentro hacia afuera. Y va a ayudar a combatir también el acné. ¿Cuál es la diferencia? Que esta mascarilla se utiliza una, dos o tres veces por semana. Dependiendo de la severidad del acné. Y esta mascarilla se debería de dejar por media hora, por una hora. Si gustan, también podrían utilizarlo durante toda la noche y en la mañana enjuagarla. Con el mismo gel con el que estamos recomendando. Y así vamos a poder ayudar al adolescente, a la mujer, al varón que está pasando por un proceso que no nos gusta. Que es la situación del acné. Muchas gracias. Ojalá que pueda comunicarse conmigo. Nosotros, con mucho gusto, hacemos demostraciones gratuitas. Y podríamos ofrecerle una demostración con usted y con un grupo que les interese. Hasta luego.